Dirol, vamos a comenzar con la segunda mesa redonda de este segundo día del diálogo internacional. Agradecería que tomaran asiento, dice el moderador. El título de esta mesa redonda es el siguiente, Testimonio de Migrantes Afectados por el Cambio Climático. Va a ser moderado por el señor Manuel Márquez Pereira, jefe de la División de Migración, Medio Ambiente, Cambio Climático y Reducción del Riesgo de la OIM. Adelante, caballero. Gracias. Muy buenos días a todos, dice el moderador. Es un placer para mí asumir la función de moderador en esta mesa redonda tan interesante de cara a la próxima conferencia de las partes. Esta mesa redonda nos brinda una oportunidad formidable para dar eco a la voz de las comunidades y las personas afectadas. La acción climática no puede ser eficaz a menos que sea inclusiva. Debe considerar dar voz a las personas que serían beneficiarias. Al igual que las crisis mundiales, el clima pone de relevo las vulnerabilidades de nuestras sociedades. Pero la exposición de las personas y su vulnerabilidad varía. Los fenómenos meteorológicos adversos son prueba eficiente de ello. Por eso, escuchar a estas personas contribuye a los planes de adaptación y las estrategias necesarias para lidiar con estos efectos adversos. También pueden ser útiles para las instancias decisorias, puesto que dan una perspectiva única y divergencias de opiniones que a veces quedan de lado a la hora de ejecutar políticas. La participación significativa de la perspectiva de los jóvenes debe garantizar su inclusión y también lograr la justicia y la imparcialidad. Es importante garantizar la capacidad de las generaciones futuras para atender sus necesidades. Y también hay que contar con la participación de la diáspora, puesto que es fundamental aportando su pericia y la transferencia de conocimientos y tecnología para luchar contra la crisis climática. Esta aportación puede adquirir la forma de transferencia de competencias o el envío de remesas. Pero también es importante que colaboren en sus países de origen y destino. Se lo reconoce de manera amplia como fundamentales para luchar contra el cambio climático, también para respaldar el desarrollo económico. Pero muchos estados no carecen de los recursos para aplicar y elaborar políticas adecuadas. En esta mesa redonda también analizaremos los eventuales cauces que pueden permitir a los migrantes sentarse a la mesa de adopción de decisiones para dar eco a la voz de los migrantes. Y que también participen en el proceso de adopción de decisiones en lo que se refiere a los planes nacional de adaptación, a las contribuciones determinadas a nivel nacional y las estrategias para la reducción del riesgo. En esta mesa redonda nos vamos a orientar con determinadas preguntas para orientar las deliberaciones. La mayor parte de nuestros panelistas van a estar conectados a distancia. Será una sesión eminentemente interactiva. Me gustaría que también hicieran sus aportaciones los miembros del público. Voy a pasar a presentarles a nuestros panelistas de altos vuelos. En primer lugar, la señora Rose Kobusingue, activista de Uganda por el clima, que aboga por la inclusión de las voces marginadas de África en la acción climática y para fortalecer la resiliencia de las comunidades de refugiados en las zonas urbanas y rurales. Titulada por la Universidad de Oxford, tiene una maestría en cambio medioambiental y una dilatada experiencia en cuanto a vidas saludables y acción en pro de una economía circular. También contamos con el señor Rehom Shebab Chudruri, que ha trabajado en Bangladesh. También contamos con la señora Rashid Begum, del distrito de Barisal, uno de los distritos costeros más vulnerables ante el cambio climático en ese país, Bangladesh. Barisal es proclive a muchas catástrofes, con inclusión de los ciclones catastróficos. Su vivienda quedó destrozada cuando el ciclón Sir tocó tierra en Bangladesh y su familia se llevó obligada a desplazarse. Por último, tenemos al señor Jerome Obegeit, integrante del comité BRAC, fundamental para el desarrollo institucional y movilización de recursos. También fue director ejecutivo de MSF y también fue director de programas en esa organización. Es un placer contar con todos ellos. Y aquí las preguntas que van a orientar las deliberaciones. En primer lugar, ¿cuáles son las necesidades de las comunidades para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático e intentar minimizar el desplazamiento? ¿Qué medidas son necesarias para abordar los vínculos entre la movilidad de las personas y la seguridad alimentaria? ¿Cuál es la interrelación entre las crisis? ¿Cuáles son los mensajes de los migrantes, de las personas desplazadas y los miembros de la diáspora a las estancias decisorias para abordar los efectos adversos del cambio climático y el desplazamiento de las personas y cómo se pueden mitigar los riesgos de la inseguridad alimentaria y cómo se puede sacar partido a las remesas, entre otros cauces? Cedo ahora la palabra a los panelistas. Cada uno contará con aproximadamente 10 minutos. En primer lugar, cedo la palabra a Rose, que creo que está conectada a la plataforma. Adelante, por favor. Muchas gracias, Moderata, y gracias a los panelistas que nos acompañan hoy y a la audiencia. Muchísimas gracias a mis colegas panelistas y al distinguido público. Yo soy activista por el clima, originaria de Uganda y también coordinadora de un grupo de jóvenes en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático. Se estableció, y de hecho yo establecí, un grupo de trabajo sobre migración climática el año pasado. Contamos con el apoyo del UNICEF, del OIM y otras instituciones. El tema de hoy me toca mucho y también me apasiona. La seguridad alimentaria, la movilidad por razones climáticas. Yo estudio en la actualidad en el Reino Unido. Y la razón por la que migré desde Uganda es porque mi familia era agrícola y vi de primera mano los efectos que podían tener los fenómenos adversos. La sequía, sin duda, afectaba a nuestra familia, a las escuelas en las que me matriculé y toda nuestra vida. Y recuerdo preguntarle a mi madre el por qué de esas sequías y no sabía contestarme. No sabía muy bien qué titulación estudiar cuando llegué a la universidad. Conservación, me lo planté, pero no estaba muy convencida. Así que pensé, bueno, quizás podría trabajar en la conservación de la vida silvestre. Estamos hablando de 2015. No había escuchado hablar del cambio climático. En esa época la mayor parte de los estudiantes no querían decantarse por proyectos relacionados con el cambio climático porque pensábamos que iba a ser muy difícil y se desconocían muchos detalles. Yo me inscribí y me di cuenta de que los países más ricos eran los que más contribuían al cambio climático y que nosotros en Uganda y las comunidades como mi familia más vulnerables eran los más afectados. Entonces, esto me dio ganas de aprender más sobre el cambio climático y quise aumentar mis conocimientos sobre esta cuestión. Por eso hice las maletas, me mudé al Reino Unido, ahora estoy estudiando aquí, hice una maestría en la Universidad de Oxford y ahora estoy dedicada a la investigación en relación con los refugiados y otros. Así que es un tema que me ha calado hondo. Yo soy miembro de la diáspora, también emigrado al Reino Unido, significa todo. También hice un estudio sobre seguridad alimentaria y cambio climático. En uno de los distritos de Uganda. Entrevisté a 120 personas y el 95% de estos participantes desconocían lo que era el cambio climático. Pero sí que hablaban de reducción de la productividad agrícola, de las intensas sequías, la imprevisibilidad de las lluvias y de las estaciones lluviosas. Y la mayor parte creían que esto era, bueno, la providencia. Algunos sí que habían escuchado hablar del cambio climático por conducto de los asociados para el desarrollo, ONGs, otros habían oído mencionar el tema en la radio. Y era importante conocer la perspectiva de estas personas porque en la comunidad en la que yo crecí no había electricidad y teníamos paneles solares. Y algunas personas pensaban que estos paneles orales eran los culpables de las sequías y los que causaban las hambrunas en sus comunidades. Otros pensaban, esto es Dios que nos están castigando. Así que todas estas perspectivas han modelado lo que yo estoy haciendo y mi persona. Entonces, nos han preguntado cuáles son las necesidades de las comunidades que se ven afectadas y cómo podemos minimizar el desplazamiento de las personas. Remitiéndome al estudio sobre seguridad alimentaria y cambio climático, ha habido un éxodo rural para conseguir trabajo porque la productividad agrícola en las aldeas no estaba garantizada. Entonces, las mujeres que no trabajaban o que cuidaban a los niños también migraron. Intenté entrevistar a un número importante de mujeres aunque muchas de ellas no quisieron necesariamente hablar conmigo en primera instancia. Las que sí lo hicieron me dijeron que a veces solo comían una vez al día por la cena y que servían a los niños avena copos de avena con leche. Y yo les pregunté ¿qué necesitan sus comunidades? Bueno, pues información y conocimientos. Esto es una gran laguna en materia de educación climática. Y al hilo de esto es muy importante que los países del sur mundial o los países en desarrollo como Ganda y otros integren la sensibilización sobre el clima y este saber en todos los sectores sea el sector de la salud que también se dé a conocer en las comunidades religiosas el sector de la alimentación tenemos que tener en cuenta la educación y seguimos presionando para que la educación climática se incluya en los planes de estudio de la enseñanza primaria. Algunos jóvenes tenemos el privilegio de entender qué significa el cambio climático y ahora estamos intentando concebir diferentes programas que dan a conocer el cambio climático a nivel local y también en línea. De hecho, una de las iniciativas para las que trabajo ha establecido una formación en línea. Es importante colmar esas deficiencias y también la brecha digital es un escollo importante. Si no superamos estos obstáculos será muy difícil brindar apoyo a las comunidades en desplazamiento que podrían verse desplazadas. Necesitamos invertir más. Los poderes públicos, filantropos, bancos y el norte mundial. Así podremos resolver las lagunas tecnológicas y de financiación y tecnología. Son necesarios los datos y también sacar partido a los conocimientos indígenas. A veces me dijeron que los paneles solares eran los que causaban las sequías. Es verdad, pero es importante no desdeñar lo que dicen sino utilizarlo para colmar esas lagunas de conocimiento y que forme parte de la solución. Volveré a hablar del conocimiento indígena. Creo que lo hemos dejado de lado puesto que no es científico, pero la conjugación de la ciencia y el conocimiento indígena nos va a llevar a las soluciones idóneas que pueden ser útiles para estas personas. No se pueden imponer soluciones si estas personas no reconocen los problemas y también contribuyen a concebir estas soluciones. Medidas para abordar los vínculos entre el cambio climático y comorbilidad de las personas y la inseguridad alimentaria. Llevo tiempo trabajando en un proyecto o más bien una propuesta sobre daños y perjuicios en las zonas proclives a las inundaciones en un distrito de Uganda. Se quiere sensibilizar sobre el cambio climático y también lograr que no se pierda la esperanza porque muchos jóvenes en las zonas rurales han perdido toda esperanza por la falta de rendimiento de las cosechas, por las inundaciones tan frecuentes, han perdido sus viviendas, sus tierras, algunos viven en campamentos o son desplazados internos. y queremos con este proyecto ayudar a que recupere la esperanza y brindarles asistencia. Así podemos plasmar la perspectiva y los valores de esas personas. También estaba pensando en redes de seguridad alimentaria para las personas que se encuentran en zonas tendientes a sufrir catástrofes naturales. Sí, no voy a echar la culpa a los gobiernos, pero es verdad que los gobiernos tienen que asumir el papel de promulgar políticas y ponerlas en práctica y tenemos que preguntarnos cómo este papel trae redes de seguridad para las personas que están en zonas en riesgo, cómo ponen en marcha planes de reubicación. Hay personas, sobre todo entre los más pobres y marginados, que no tienen acceso a ayudas que están en zonas que son conocidas de todos porque sufren inundaciones o corrimientos de tierras y no se les aplica ningún tipo de plan de reubicación. No solamente hay que ver el cambio climático como crisis humanitaria, sino también hay que tener en cuenta el efecto desproporcionado que puede tener en diferentes grupos de personas. Si hubiera redes de seguridad, por ejemplo, en cuanto a alimentos, en cuanto a zonas seguras de reubicación, estas personas podrían huir de las zonas afectadas por las catástrofes y se podría invertir en que las personas se lleven las cosechas, inviertan en sus cultivos, se lleven también a sus cabezas de ganado. Si no se les avisa, si no se les prepara, lo pierden todo. Y tiene que haber una vía para fomentar su resiliencia de esta manera. Voy a concluir recalcando la importancia que tiene escuchar a los mensajes de los migrantes refugiados y las personas en la diáspora, así como los jóvenes. Los jóvenes son el futuro, los jóvenes pueden emprender acciones, los jóvenes tienen incertidumbre, pero también tienen esperanza, tienen esperanza porque saben que en ellos radica el poder de cambiar las cosas, lo único que hace falta es dotarlos de herramientas y es necesario que las visiones políticas representen a toda la humanidad, incluidos los jóvenes, porque es la humanidad la que está en riesgo. Esta crisis climática es un examen al que se somete a la planeta y a la humanidad lo que se nos está preguntando es si somos capaces de asumir el papel que se nos ha concedido en el mundo. Tengan presente que 1,5 grados centígrados no es el objetivo, es el límite, tiene que ser el punto de partida y muchos migrantes jóvenes, sobre todo africanos jóvenes, están muriendo en las aguas del Mediterráneo, huyendo del calor abrasador del Sahara para llegar a Europa, no porque quieran morir, es porque se han visto empujados y la migración, la movilidad humana durante muchísimo tiempo ha sido una opción de adaptación o una vía de escape a las crisis, a los conflictos, al sufrimiento, con lo que aunque estemos en una crisis climática que trae un empeoramiento en los medios de vida, que ponen entredicho el logro de la paz, sigue trayéndonos presentes que la migración debería ser una opción de adaptación, esto hay que reconocerlo, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo las vidas de muchísimos jóvenes, sobre todo africanos, en el Sahara, en el Sahel, en el mar Mediterráneo, así que tenemos que aunar esfuerzos como seres humanos, familia de la tierra, si alguien huye de un peligro y se le mete de lleno en otro peligro, qué sentido tiene haberlo sacado del primer peligro, esto es algo en lo que se ve muchos jóvenes atrapados sobre todo por falta de educación, si se pueden atajar estos riesgos mostrando solidaridad con ellos y viéndose impulsados por la empatía y la solidaridad histórica, se puede establecer una buena cooperación con el sur global y se puede observar una buena colaboración entre comunidades de diferentes países y comunidades transfronterizas y así se podrá conseguir proteger a muchos jóvenes de los riesgos y el potencial de muerte que les depara en sus travesías por huir de un lugar muchos jóvenes en la actualidad están muriendo en Arabia Saudita sobre todo del continente africano no sé si estarán al tanto o no pero hay un flujo migratorio masivo con fines de trabajo hacia Arabia Saudita y muchas jóvenes sobre todo muchas chicas jóvenes han muerto por actos de tortura de sus jefes porque han sido violadas porque trabajan en el sector doméstico y no está regulado no es solamente una problemática de país de origen o de destino es una problemática que tiene que ocuparnos a todos por último quiero decir que la diáspora y los migrantes no son únicamente víctimas también son portadores de soluciones y para ello es necesario que haya una plataforma de facilitación que venga en forma de fomento de capacidad de inclusión significativa de los jóvenes de las comunidades en riesgo de los migrantes de la diáspora en los procesos de toma de decisión no sólo como oyentes sino como personas que pueden traer soluciones y pueden influir en las decisiones y en las soluciones para ello es necesario también que haya financiación creo que más adelante van a hablar de financiación y en este sentido las personas involucradas los líderes tienen que encontrar el mecanismo financiero adecuado que responda a las necesidades de los migrantes jóvenes y abordar al mismo tiempo la cuestión palmaria del acceso a las finanzas voy a dejarlo aquí muchísimas gracias por concederme la palabra podría pasarme aquí toda la vida hablando de este tema pero aquí lo dejo muchas gracias a Rose quédese tranquila vamos a cooperar muchísimo no en estos días sino en las semanas que vienen mientras nos vayamos acercando a la COP27 damos ahora la palabra a Shebab Shudri para que nos haga su alocución gracias presidente buenos días buenas tardes a todos los colegas y distinguidos participantes en este diálogo muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda especialmente mi agradecimiento al equipo de la OIM de Londres que han sido los que me han cursado la invitación he trabajado con el sector público de Reino Unido con el sector de la salud con los diferentes municipios y ahora con el gobierno central en políticas de emisiones de carbono cero pero no represento aquí al gobierno británico o sea la diáspora bengalí en Reino Unido que se ha reunido a inicios de este año y quiero abundar en algunas cuestiones que ha esbozado Rose y sobre las que tal vez podamos intercambiar pareceres ya que vamos a tratar cuestiones de cambio climático emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a millones de personas en todo el mundo y vamos a intentar desgranar cómo la diáspora en cualquier lugar donde se encuentre puede formar parte de la solución a esta problemática que es algo que ha dicho Rose no sólo en lo relativo a la seguridad alimentaria o a la cuestión de los medios de vida sino a todo un elenco de desafíos vinculados con el cambio climático el desplazamiento con las pérdidas y los daños y cuando se nos pregunta como grupo cómo podemos brindar apoyo a nuestro grupo de origen cómo podemos canalizar la pasión las contribuciones de nuestros jóvenes y de nuestra diáspora de manera más sostenible y significativa y sobre todo cómo utilizar el prisma del enfoque utilizado por la diáspora bengalí en Reino Unido para aportar nuestro crédito de arena a la solución colectiva estas son preguntas a las que voy a intentar responder en los 10 minutos que tengo primero les me presentaré brevemente y me gustaría después explicarles por qué y cómo se ha creado la diáspora bengalí aquí y darles algunas recomendaciones al equipo sobre las que podemos apuntalar nuestro debate hay unos 600.000 bengalíes en Reino Unido una de las principales comunidades de diáspora en todo el mundo que han contribuido a la sociedad de Bangladesh y de Reino Unido tanto con su contribución laboral como con su economía con sus finanzas tenemos líderes en la industria británica en los círculos académicos en el parlamento los servicios civiles en el sector filantrópico cultural etcétera yo soy la segunda generación de inmigrantes bengalíes en el sudeste de Reino Unido como muchos otros tengo a familia aquí que vive arraigada en el distrito y mantenemos unos vínculos muy estrechos con Bangladesh cada pocos años volvemos a nuestro país para ver a la familia y hemos sido testigos de la destrucción que ha traído la inundación generalizada por todo el país este año una situación que ha puesto en un brete a muchas personas de nuestro país y en este sentido intentamos brindar nuestro apoyo a las cooperaciones de socorro allí algo que ya ha señalado el moderador es algo relativo a las arremesas y los beneficios financieros que puede aportar la diáspora al país de origen esto es algo que ya ha sido reconocido las diásporas tienen una historia de larga data de devolver los frutos de su trabajo en forma de remesas para que se inviertan en el país de origen la diáspora contribuye en torno a 1.300 millones de libras esterlinas al año en inversiones a Bangladesh y de hecho creemos que podemos hacer más es necesario hacer más no solamente observar las soluciones desde un punto de vista financiero algunos ponentes han dado mensajes claves que quieren llevar a los responsables de política si yo si solo tuviera uno que dar a los políticos y que quisiera que todos se llevaran como deberes para casa es que las comunidades de la diáspora tienen que ser algo más que actores reactivos ante las catástrofes naturales que sean el último eslabón de la cadena cuando azota una crisis tienen que ser como se ha dicho tantas veces proactiva tienen que localizar y ubicar a las personas en los países de origen brindando apoyo a los encargados del socorro sobre el terreno esto es algo que Rose también ha mencionado y por eso trabajamos nosotros directamente con los países de origen porque sabemos que hay mucho margen de maniobra para hacer más sobre todo en lo que respecta a la diáspora bengalí en Reino Unido y para ello son necesarios dos cosas lo primero que las comunidades en la diáspora en los países de residencia se organicen que reúnan a los migrantes que pongan en común la visión de la comunidad y que la transmitan la OEM me invitó a informar de estas cuestiones y me parece que es una muy buena oportunidad y lo segundo los gobiernos de residencia las agencias denos voz denos visibilidad si saben que existimos podemos compartir experiencias aprender mutuamente y respaldar iniciativas y proyectos que apoyarán a los esfuerzos de mitigación de adaptación y a fin de cuentas esto no hará sino mejorar nuestra seguridad y resiliencia ante los impactos climáticos quiero concluir sobre hablando un poco de las acciones del grupo de trabajo sobre la diáspora bengalí el pasado octubre me dieron la oportunidad de formar parte del programa de líderes de la diáspora bengalí patrocinado por el british council y aquí se reunieron bengalíes de todo el país para responder a desafíos comunes nosotros en tanto que líderes de la diáspora o líderes jóvenes podemos atajar los desafíos con que se topa el país utilizando la lente de la migración y de la llegada a un país de residencia nuevo para brindar asistencia a nuestro país de residencia aquí abordamos también el problema de la salud mental de las comunidades en la diáspora porque muchos bengalíes sufren de esto y no se habla de ello estuvimos celebrando el 50 aniversario de la independencia de bangladesh y se habló mucho de los problemas que acechan ahora a bangladesh entre otros los problemas climáticos y medioambientales y nos preguntaron de aquí al centésimo aniversario de la independencia de bangladesh donde les gustaría ver a su país ahí todo el mundo compartió ideas sugerencias y estas se compartieron en la cop 26 con el primer ministro de bangladesh como así se puede conseguir justicia climática creo que esto puso de relieve el papel capital que puede ostentar la diáspora yo estuve en contacto con la bbc hablando de estas cuestiones y este año también nos hemos reunido en este grupo de líderes de la diáspora para ver como la diáspora bengalí puede aportar su crédito de arena aliviar los padecimientos provocados por el cambio climático y vamos a crear un grupo para el plan de acción de la diáspora bengalí en este sentido aquí reuniremos a profesionales del ámbito de la sostenibilidad y del cambio climático de diferentes diásporas que trabajarán codo con codo con otras personas agencias de reino unido del gobierno para buscar metas y soluciones en aras de la mitigación de los impactos del cambio climático y ver cómo se puede dotar de recursos experiencia y redes a estos programas para así empoderar a los interlocutores clave y generar un cambio real trabajamos junto con la OIM en el proyecto de la diáspora en pro de las acciones climáticas y vamos y en este sentido celebramos en la oficina de la OIM una reunión en agosto para intercambiar pareceres hubo entre 20 y 25 líderes de la diáspora de Bangladesh de diferentes sectores de la gestión de los residuos gestión de la tierra descarbonización círculos académicos círculos políticos energías renovables y vemos que esto no es sino el inicio de nuestro viaje tenemos que seguir aunando esfuerzos poniendo en contacto a personas que tienen ideas que compartir sus sugerencias para poder avanzar en estas cuestiones porque a fin de cuentas el valor de este grupo de diáspora es poder ejercer presión a modo de cabildeo sobre el gobierno británico para que agarre el toro por los cuernos ponga coto a los padecimientos derivados del cambio climático como he dicho ya hemos trabajado en algunos proyectos con la OIM para ver el programa de acción de la diáspora y qué tipo de diáspora queremos que exista de aquí a 2023 hemos trabajado con otros grupos en la diáspora jamaicanos y otros vamos a participar en un evento paralelo de la COP27 sobre el papel de las diásporas como actores mundiales y cómo se pueden compartir buenas prácticas de los aprendizajes de la diáspora para fomentar el progreso en los países de origen cómo nos involucramos con el BRAC en las estrategias contra el cambio climático y trabajamos con la oficina de desarrollo de la Commonwealth del gobierno británico que se muestra muy propenso a dialogar con la diáspora también tenemos un fondo fiduciario del gobierno británico que tiene planes muy ambiciosos para las acciones climáticas con el apoyo de la diáspora bengalí este fondo traerá herramientas de resiliencia climática destinados a las comunidades en Bangladesh sobre todo las costeras y los agricultores que son los más vulnerables ante los azotes climáticos quisiera acabar respondiendo o planteando la pregunta de cómo las diásporas se pueden involucrar en la mitigación de los problemas relacionados con el cambio climático y la inseguridad alimentaria como ya dije al inicio estamos ahora empezando a esbozar nuestro plan de trabajo pero podemos ya vislumbrar todo el potencial que se puede aún desvelar procedente de las diásporas para responder a diferentes desafíos mundiales como la inseguridad alimentaria y otros tenemos conocimientos tenemos redes tenemos un vínculo emotivo y familiar muy estrecho con nuestro país de origen y ahora me dirijo especialmente al país de origen a las agencias nacionales a las personas que se han quedado en sus países trabajen con nosotros entablen un diálogo con nosotros dennos visibilidad para que se sepa que existimos porque si las diásporas existen hay que identificarlas para ampliar su voz y si no existen hay que crearlas hay que reunir a los grupos de personas de un mismo país para que intercambien pareceres y buenas prácticas aprendiendo de los ejemplos que ya proliferan por doquier para nosotros el siguiente paso a dar consistirá en crear propuestas e implicarnos significativamente con las organizaciones que les he mencionado y con las diferentes instancias del gobierno británico esto es todo por mi parte muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado de intervenir aquí estoy deseoso de ver lo que tienen que compartir con nosotros y ver que puedo llevarme como aprendizaje de esta mesa redonda muchas gracias Shebab es fenomenal ver tanto dinamismo y tanta pasión y energía aquí ahora voy a dar la palabra a Jérôme O'Berry que nos va a hacer su alocución adelante muchísimas gracias moderador quiero comenzar dando las gracias a la OIM no sólo por haber invitado al VRAXI sino por haber invitado también a mis copanelistas a intervenir que han hecho comentarios muy interesantes demasiado a menudo las voces de los que sufren más los impactos o de los que pueden traer soluciones en materia de residencia o mitigación al cambio climático se quedan fuera de las salas de toma de decisión climáticas y lo que han destacado los oradores que me han precedido es que es necesario crear vínculos entre sectores a zonas geográficas a fronteras y es crucial pero al hacerlo tenemos que certiorarnos de que aquellos que sufren los peores impactos y los que viven en mayor vulnerabilidad debido a las inclemencias climáticas estén incluidos nosotros tenemos una historia de 50 años y hemos sido un actor clave en la lucha contra la pobreza y en este sentido esto alimenta lo que ahora hacemos en nuestros empeños climáticos como una de las principales ONGs contra la pobreza siempre hemos tenido un enfoque centrado en las personas y esto me parece que es muy importante para transponer soluciones porque lo que una solución funcione para una comunidad tal vez no sea pertinente para otra en este sentido es menester reconocer la diversidad de los orígenes de cada persona de un grupo y cómo puede variar el contexto en el ámbito del cambio climático la proporción de las personas con las que trabajamos se ha incrementado en cuanto a la diversidad de perfiles de personas que se enfrentan al cambio climático y anualmente esta diversidad no deja de acrecentarse en junio de este año nos reunimos con muchas personas que habían perdido sus hogares en el 2020 con personas que habían tenido que huir de sus casas por ciclones que necesitaban centros de refugio inmediatos una respuesta y un socorro inmediato y para ello tenemos que estar en comunicación continua con ellos y asegurarnos de que mitigamos las consecuencias de estos impactos climáticos para evitar que puedan volver a surgir en el futuro como parte de nuestra respuesta mundial en tanto que comunidad tenemos un enfoque específico al cambio climático que va más allá de las crisis las realidades con que nos topamos hoy son irreversibles por ello tenemos que intentar buscar nuevos enfoques nuevas soluciones y no simplemente acotarnos en nuestra visión cultural del mundo y pensar que estos cambios climáticos son irreversibles sobre todo cuando vayamos a plantearnos opciones de mitigación tenemos que tener presente que no vamos a volver al punto de partida que tenemos que asumir que el clima ya ha cambiado y de ahí poder progresar cualquier programa que se ejecuta en BRAC pretende basarse en el fomento de la resiliencia y ver como la resiliencia toca todas las esferas de nuestro trabajo como he dicho intentamos pasar de una posición reactiva y solamente actuar cuando azotan los desastres a una posición más proactiva de prevención pero para ello es necesario ver cómo podemos vincular a diferentes personas sobre el terreno con los migrantes por ello es necesario tener un enfoque transversal es necesario conectar a las diferentes comunidades y un muy buen ejemplo en lo que estamos trabajando es el programa que hemos empezado a poner en pie con el MIT para fortalecer las ventajas tecnológicas de una de las principales universidades del mundo para aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades pero hay primero que ir a las personas y a las comunidades afectadas y ver qué sirve para ellos y ver qué previsiones socioeconómicas tienen para comprender mejor cómo estos factores de cambio climático afectan a las vidas a las familias de las personas a los cultivos a los cursos de agua potable y esta información estas previsiones se traducen en actividades de adaptación y se aplican sobre el terreno por ejemplo en áreas donde donde se ve que pueden inundarse las tierras pero no pero tal vez no sea necesario reubicar a la población se puede ver si algún tipo de estrategia de adaptación sirve para poder dejar a la población allí también tenemos una incidencia descomunal en asentamientos informales en Bangladesh precisamente nuestras acciones climáticas que es donde viven los más pobres y vulnerables y tienen mayor falta de acceso a los servicios más básicos como las fuentes de agua potable la educación y son los que se suelen encontrar con mayor frecuencia en las zonas costeras bajas y los que se encuentran en primera línea cuando hay algún tipo de desastre natural para ello intentamos buscar estrategias de seguridad para estas comunidades intentando crear programas de ciudades seguras que no solamente tengan un enfoque masivo en los impactos climáticos sino que intenten fomentar la capacidad de integración para los migrantes climáticos y se les dé una puerta de entrada sostenible al mercado laboral del país por eso trabajamos con las comunidades de acogida de los refugiados inmigrantes también con ellos y con el MIT para ver cómo integrar las actividades de adaptación y las extrapolamos a las diferentes zonas en este caso de Bangladesh pero posiblemente se puedan extrapolar a otras regiones de Asia otro ámbito en el que vemos cómo incide la tecnología en el terreno en la comunidad local para fomentar la resiliencia y la adaptación es la producción agrícola en Bangladesh hemos trabajado muchísimo para estudiar cómo las perspectivas alternativas pueden funcionar en diferentes zonas del país utilizando laboratorios de testeo y muestreo de las tierras donde se extraen muestras y se puede prever dónde se van a producir la mayor erosión de tierras y dónde las tierras son más fértiles y así se puede prever estrategias de cultivos que se adaptan a las diferentes condiciones como la fertilidad de las tierras las sequías y otros y también cómo mejorar el rendimiento de las cosechas es obvia decir que como somos una organización muy orientada por lo que ocurre a escala local tenemos que salir de nuestras comunidades demasiado a menudo y conectarlas con lo que ocurre a escala mundial porque las soluciones técnicas y tecnológicas solo sirven a las comunidades locales si éstas saben que están ahí a su disposición por ello hay que ejercer presión para que se reconozca que las soluciones y las ideas locales no son solamente viables sino que tienen la capacidad de ejecutarse en un calendario factible en 2020 de hecho creamos un fondo fiduciario con apoyo del gobierno alemán para actividades climáticas con proyectos diseñados y aplicados por ONGs locales destinados al fomento de la resiliencia en comunidades reubicadas o en riesgo de tener que ser desalojadas por problemas climáticos y con el apoyo de estos donantes y con el conocimiento de la BRAC se pudo crear un vínculo entre la escala global y el conocimiento local y se proporcionó la oportunidad a estas comunidades de aplicar este plan sobre el terreno nos acercamos a la VGC de las partes de la Convención Marte sobre el cambio climático y tenemos que presionar en dos deliberaciones en primer lugar la proporción de fondos destinados a medidas de adaptación y de mitigación no tienen que entrar en pugna pero sí que tenemos que contemplar inversiones proporcionales el cambio climático es irreversible y tenemos que hacer hincapié en adaptarnos hoy y en el futuro pero también hay que prestar atención en la mitigación estas vertientes de trabajo tienen que correr parejas pero esto es sumamente difícil porque la adaptación recibe entre el 5 y el 8% de la financiación específica en relación con el clima y por otro lado tenemos que transmitir un segundo mensaje a saber las soluciones de adaptación que no incluyen a las realidades locales desde su concepción no serán eficaces es uno de los fracasos de adaptación puesto que se imponen soluciones y no se co-crean con las comunidades esta adaptación por tanto es significante tenemos que darle la vuelta a las tornas para contar con la participación de la población local de quien se ve afectado por el cambio climático tienen que participar en las deliberaciones en este sentido muchísimas gracias muchísimas gracias dice el moderador este enfoque integral del BRAC con una presencia mundial es muy útil a este respecto la OIM al aplicar la estrategia para 2021 2030 asumido el compromiso de dar eco a la voz de las migrantes en este foro es un placer dar la palabra a la señora Rashid Begum de Bangladesh que está en la primera línea de intervención ante los impactos del cambio climático señora Begum tiene usted la palabra de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos a continuación el turno de intervenciones para que tome la palabra el público. Gracias. 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 La realidad irreversible con que nos tepamos. Gracias. Teniendo en cuenta que la realidad a la que nos enfrentamos necesita una financiación proporcional. Al tener en cuenta los compromisos anteriores y también los existentes. Gracias. 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 Si. Gracias. Si tuviera que dar sólo un mensaje a la instancias decisoria. o a quienes están aquí presentes diría lo siguiente. Las comunidades de la diáspora pueden hacer mas y tienen que hacerlo aliento a los organismos locales y a las autoridades locales de los países de origen a que le saquen partido y aprovechen el potencial que tienen las comunidades de la diáspora nivel mundial. Gracias. Gracias. Sí, creo que voy a responder una pregunta que se ha planteado en el chat. ¿Cómo pueden los jóvenes del norte mundial colaborar con los jóvenes del sur mundial para hallar soluciones en beneficio de las personas más vulnerables? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, es uno de los compromisos que asumimos. Hay muchos cauces de colaboración desde la transferencia de conocimientos, escuchar las vivencias de unos y otros en el norte y en el sur globales para hallar soluciones colectivas. También se puede hacer servicio voluntario con organismos de cooperación sitios en el sur global y ayudarles en cuanto a sus necesidades de comunicación, de ejecución de proyectos. Y también investigación. También abogar a favor de la justicia climática. Pónganse en contacto con sus dirigentes. Súmanse a iniciativas. Participen en las huelgas por el clima que se hacen en las escuelas. Sobre todo, interceder ante los poderes públicos en el norte global. La crisis climática es eso, una crisis en una postura de carácter político. ¿Qué podrían hacer los responsables políticos? Hay que escuchar a personas como Rashid, a los jóvenes, a las comunidades que acusan riesgos, a las mujeres, a los jóvenes y niños, a las comunidades indígenas. Es imperativo que participen en todas las decisiones que se adopten. Sea cabeldeo para obtener financiación o para elaborar políticas, se les tiene que dar eco a estas voces. Los jóvenes, las mujeres, los grupos vulnerables deben sentarse en la mesa de negociación como colaboradores. Una persona como Rashid tiene soluciones a sus problemas. Los responsables de políticas no van a poderse poner en su piel y probablemente lleguen a conclusiones distintas. Entonces, es importante contar con estas personas como colaboradores y como asociados para luchar contra las amenazas existenciales que nos plantea el cambio climático. Gracias. Gracias, dice el moderador. Gracias a Rose y a los demás panelistas. Por mi parte, voy a formular observaciones finales. Sobre esta mesa redonda, antes de clausurarla. La vivencia personal de Rose representa las aspiraciones de muchas generaciones a nivel mundial que deben desempeñar una función a este respecto y sentarse en la mesa de negociaciones en la adopción de decisiones que tendrán un efecto hoy y en el futuro. Es fundamental sensibilizar y transmitir esta información a las comunidades vulnerables para que sus necesidades sean una realidad que se plasme en las políticas y en los programas. La educación climática y la inversión en tecnología también es fundamental. Sin olvidar el conocimiento indígena. Son herramientas fundamentales para seguir avanzando. También ha mencionado la importancia de la diáspora y cómo pueden participar en la aplicación y la concepción de políticas. La diáspora tiene que dotarse de mayor visibilidad y participar y ser incluida más en los lugares de destino. Pero también es importante colaborar con los lugares de origen, estrachando los lazos de cooperación con esos miembros de la diáspora. La participación de BDCA es un ejemplo útil de cómo puede participar la diáspora. Creemos que merecería la pena replicar este ejemplo. Jerome también ha mencionado la importancia de un enfoque basado en las personas teniendo en cuenta el contexto. Así también se explica cómo el comité BRAC trabaja en el fortalecimiento de la resiliencia y para actuar antes de que advengan las catástrofes. Luchar contra el cambio climático en la primera línea, como en Bangladesh, en Pakistán o en Filipinas, es sumamente importante. Por eso tenemos que pasar a la acción. Por último, el testimonio de la señora Begum, una de los miles de millones de personas que sufren a diario y que intentan volver a cierta normalidad, porque se ven afectados por estas crisis concomitantes y que no tienen la oportunidad de elegir la OIM aboga a favor del derecho a elegir en el contexto de la movilidad humana a raíz de la degradación medioambiental y de las catástrofes climáticas. Les doy las gracias a todos por haber participado en esa mesa redonda, en especial a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Volveremos a reunirnos a las tres. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.